¡Hola fashionistas! ¿Cómo están? Espero que súper pero súper bien. Bienvenidos a mi canal Majo Fashion. Bueno fashionistas, el día de hoy vuelvo con más vídeos porque yo les prometí que iba a subir más vídeos, entonces eso es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Bueno, el día de hoy, como pudieron ver en el título, les traigo un vídeo que yo sé que ustedes adoran, fascinan, porque siempre me lo piden, y pues ya que no lo había hecho desde hace tiempo, porque hace mucho tiempo no hacemos vídeos, pues el día de hoy se los traigo, y hoy les traigo mi Drone Tour actualizado. 2022, fin de año, ya para ir a 2023, normal. Y hablando de estos años, 2022, 2023, los años se están pasando así, así, rapidísimo, se está pasando el tiempo de volada. Entonces pues sí, como ya les había dicho, el haul del closet me cambié de casa, entonces pues todo es como muy diferente, todo es como con una vibra distinta, entonces les voy a estar mostrando, pues lo que tengo por aquí, ¿cierto? Entonces pues sí, fashionistas, espero que disfruten este vídeo, no se les olvide apoyarme en todas mis redes sociales, los cuales son Instagram y TikTok, por acá abajito, la cajita de información, les voy a estar dejando los enlaces, y ahora sí, sin más que decir, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar con lo que sería la entrada, la puerta. Al iniciar, abriendo por aquí, esto es lo que nos encontramos. Bueno, nos encontramos lo que sería, pues, mi habitación en general. En la entrada tenemos como un espejo, X, porque yo siempre tengo que ver cómo es que me visto, entonces por eso lo tenemos aquí, pero venga, pasen un poquito. Por acá tenemos pues la puerta, lo que ya les había mostrado. Tengo un maletíncito ahí, porque no sé, pero ahí lo tengo. Lo primero que vemos en la entrada, o en la parte del espejo, es mi escritorio. Y bueno, como lo que les voy a estar mostrando es el escritorio, pues por aquí me senté, porque pues obvio. Lo primero que podemos ver de este lado es el computador o el portátil, como ustedes quieran llamarlo, es algo que mantengo usando últimamente. Antes como que casi no lo usaba, ahora sí, pero pues, ajá. Por aquí lo tengo, está en la basecita, que es para que le dé aire, por decirlo así. Por acá al ladito tenemos lo que serían estos cositos, pues que aquí tengo marcadores, lapiceros, como que lo normal, ¿no? Y aquí tengo una rosita, es superficial, por eso es que está bonita. Esta alcancía que yo creo que ya se las había mostrado hace muchísimo tiempo, que fue hecha por mí. Está visca, pero fue hecha por mí. Por acá está la Torre Eiffel, que es algo de siempre. Tengo una decoración por aquí, que fue el bolso que me compré, que era algo que necesitaba demasiado, porque últimamente sí salí así como a cosas importantes, por decirlo así, y no tenía en dónde echar mis cosas personales. Entonces, por eso compré este bolsito, y pues aquí están mis llaves, que siempre las meto aquí, solo que pues, ajá. Pero miren qué llave, no está bello, está bellísimo, está hermoso. Es de Tony Young, y pues sí. Cuando ustedes se preguntarán, ¿esto es comida o qué es esto? Resulta, acontece que yo me volví adicta a hacer este tipo de collares, de hecho por allá tengo demasiados, y acá tengo muchísimos más. Bueno, aquí tengo como un montón de pepitas, y acá tengo más. Tengo decoraciones de todo, mejor dicho, y siempre las hago aquí porque siempre las hago aquí en el escritorio. Entonces, pues sí, eso ignórenlo, no tengo en dónde más meterlo, y no he comprado los compartimentos para guardarlo. Y acá en el primer cajón, lo que tengo es, pues, así como cosas importantes, ¿no? Pero como que las tengo ahí en la mano. Por ejemplo, esta Barbie es como un recuerdo, cuadernos que están nuevos que no utilizo, pero pues que algún día los utilizaré. Por acá tengo, pues, el coso del bolso, pues que lo guardo aquí. Tengo también por acá el cargador del computador, que siempre lo tengo que tener a la mano. Bueno, unos audífonos que los utilizo casi siempre, solo que no los he utilizado porque están descargados, y me da pereza ponerlos a cargar. Una lamparita, esto que es de un obsequio, pues ahí lo guardo. Y hay bots que están dañados. Y por acá tengo lo que sería una extensión, que en algún momento lo utilizaré, un bolsito. Y aquí tengo puros medicamentos, mejor dicho, tengo de todo. De todo un poquito. Entonces, pues sí. Y por acá abajito está el bote de basura. Bueno, cuando pasamos del lado de mi escritorio, dejándolo atrás, y nos venimos para acá, para este lado bello, hermoso, precioso, que es en donde paso la mayor parte de mi día, haciendo pereza, haciendo nada. Aquí es en donde paso la mayor parte de mi tiempo. Que sería mi cama. La descendí. Bueno, en fin, no. Al lado del escritorio tenemos lo que sería el televisor. Al lado del televisor tengo ahí solita, 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 la placa de YouTube, que ustedes saben que me encanta. Además, en la habitación se ve divina, se ve hermosa. Por acá tengo lo que sería la cama. Lo mismo de siempre. Así como que la cama. Las almohadas. Nada más tengo ya un solo peluche. Los demás se fueron. A dónde no sé, pero se fueron. Tengo por acá almohadas, cobija. Lo que tú necesitas para dormir. Y ya, aquí está mi cama. Y al ladito, pues, tenemos una ventana. Siempre la tengo abierta. Solamente la cerré como por el video. Aunque, pues, nada más abro esta de aquí. Porque allá sí lo dejo todo cerrado. Y ya. Bueno, acá abajo tengo lo que sería mi bote de ropa sucia. Porque, pues, obvio, ya tengo el mío personal. Y cuando vamos girando, llegamos a la mejor parte. Bueno, no la mejor. Esta ya no es mi parte favorita. Mi parte favorita es allá. Pero bueno, llegamos a una parte que la verdad sí me gusta demasiado. Me encanta, me fascina. Por aquí tenemos lo que sería mi tocador. El amor de mi vida. Es bello, es hermoso, es precioso, es divino. Pero bueno, por acá está el tocador. Está bellísimo. Por aquí tengo algunas cositas que déjenme los acerco para que vean mejor. Ahora sí están cerca. Aquí lo que tengo es como este espejito que es lo que tengo usualmente siempre. Pues, para poner los accesorios. Literal, aquí tengo collares. Estos no son todos los collares. Allá tengo más. Por aquí tengo estos ganchitos súper lindos, súper cute. Por aquí tengo cadenas ya elegantes, normalcitas. Por aquí tengo anillos. Acá tengo maniquitas, pues, para las manos. Tobillera. Y, ajá, cuando me voy a hacer un maquillaje así como muy de cerca, pues, me veo desde aquí. Y ya. Aquí al ladito tengo todo lo que tiene que ver con cejas y pestañas. Sí, aquí están las pestañinas. Están los lápices de cejas. Dos correctores. Y ya. Esto es como todo lo que tengo de una cuchara. Porque a veces me encrespo las pestañas con una cuchara. Aquí lo que tengo son como los splash. Todos son de Victoria's Secret porque solo uso Victoria's Secret. Por acá tengo esta cremita. Vanilla. Es bar vainilla. Eso. Me fascina. Esta que no es de Victoria's Secret, pero es de Natura. Y es súper linda porque es descarchita, así como brillosita. Y creo que cuando yo a ustedes les dije sobre mi haute, lo que hay en mi closet. Pues, todo estaba diferente porque, pues, es que remuele la habitación apenas ayer. Entonces, ya no está igual el closet. Está diferente. Entonces, por eso ven estas cosas ahora acá. Porque, pues, sí, todo lo cambié el lugar. Entonces, sí. Pero, bueno, quiero que vean la crema. Vamos a coger un poquito nomás porque esto sale un montón. Y miren, o sea, es que... Es algo de locos. No sé si se ve en la cámara. Ahí sí, sí se ve. Brillitos, brillitos. No se ve casi en la cámara, pero en persona sí se ven bastantes brillitos. Bueno, la cosa es que brilla. Este es mi favorito. Por acá tengo lo que serían todas las brochas. Siempre las tengo aquí porque siempre las utilizo. Entonces, ahí están. Y por acá tengo labiales como que casi nunca uso, pero... Ahí los tengo. Ok. Cuando bajamos, esto es lo que nos encontramos. Por aquí podemos notar, pues, el cajón del maquillaje. Que es uno de los cajones que más amo, más me encantan. Está muy ordenado, la verdad. Pienso yo. Por acá tengo lo que son las paletas. O sea, no tengo que detallar mucho porque pues ya ustedes saben. Tengo lo que son las paletas de sombras. Acá tengo los labiales que sí me importan, los que más amo. Acá tengo todo lo que tienen que ver con brillitos. Todo esto es brillo, highlighter, iluminadores. Por acá tengo lo que serían polvos translúcidos, polvos sueltos, rubor. Una tinta que está nueva. Estas cosas que son de cejas, para las cejas de Benefit, pero no las he utilizado, así que los tengo ahí. La pomada de Benefit, que es así, la utilizo bastante. De igual manera la tengo ahí. Y pues si es como general, esto es lo que tengo aquí. Aquí tengo ropa interior. Aquí tengo medias. Acá tengo ropa interior. Y abajo no tengo nada. Bueno, pasemos a este cajón. Este hermoso cajón. Aquí tengo lo que serían los jaboncitos. Como tengo baño para mí, entonces aquí es donde tengo los jaboncitos. Estos son de Natura. Son muy buenos. Huelen demasiado rico. Que estoy utilizando es este. Este es de frambuesa y pimienta rosa. Son súper lindos. Miren, vienen cinco. Cinco o seis. En cada cajita. Y por acá tengo estos, que estos son los que más he utilizado porque los compré primero. Y vean, estos son moraditos. O sea, todos tienen como diferente color. Entonces pues sí, además el empaque es súper lindo. La verdad sí me gusta demasiado. Acá al ladito tengo este que es un desodorante que no lo he utilizado todavía, pero es aclarante. También es de Natura. Es súper lindo, súper hermoso. Me encanta. Pero pues cuando termine el que estoy utilizando, cojo este. Por acá al ladito tengo este aceitico que es para el cuerpo normal. Una mascarilla para el cabello. Jabón, jabón, desodorante otra vez. Aquí tengo lo que sería, aquí normalmente guardo lo que es, pues mi higiene, ¿no? O sea, pues, ajá, cuando estoy en mis días. Pero como no estoy en mis días y no tengo nada aquí, entonces pues aquí tengo las gafas. Unas limas y ya. Esta cajita normalmente la uso para eso. Tengo por aquí mi peina. Unas muñitas. Por acá tengo el shampoo Natura también. Y también por acá el acondicionador Natura igualmente. Y pues sí, eso es como básicamente lo que tengo en este cajón. En el segundo cajón tengo lo que sería... Déjenme acercarlos. En el segundo cajón tengo lo que es Skin Car. O sea, pues ya les había dicho, ¿no? Como que mis cremas, mascarillas, depilador, esponjitas, bálsamos, protector solar, aceite de coco, las cremitas que me unto en las noches, esto que es para las pestañas, esto también es para las pestañas. Y ya. Básicamente eso es lo que tengo. Por acá abajito tengo lo que serían vestidos de baño. Aquí. Tengo lo que son bikinis. Y pues sí. Y por acá tengo pijamas. Y sí, fashionistas, eso es todo lo que tengo por aquí en mi tocador. O sea, todo así como cosas personales, maquillaje, un poquito de ropa y ya. Bueno, volteando hacia acá. Lo que pueden ver por aquí son unos cuadros muy bonitos, muy bellos, muy hermosos. Van así. Este tocador antes no lo tenía aquí, entonces no topaba el cuadro. Pero pues como cambié la habitación, ahora sí tapa el cuadro. Pero bueno, son tres así. Son gatitos. Significa abundancia, dinero, bla, bla. Muy lindos, la verdad. Me encantan. Le dan un toque a la habitación muy bello. Muy elegante. Muy casual. Entonces, por eso. Esto, esta vez decidí como no poner tantos cuadros o no poner tantas cosas en la pared. Sino como que así lo primordial. Estos cuadros que son una decoración muy bella. Le hace ver a la habitación algo muy lindo. Ya que la habitación también es toda clarita. Entonces se ve muy hermoso. Y lo otro sería la placa de YouTube que está colgada y ya. Es lo único que tengo colgado. Entonces pues sí, es algo que la verdad me parece que se ve muy lindo, muy sofisticado, muy clasudo. Me encanta. Pero bueno, pasamos a uno de mis lados favoritos, tío. Que es este que me encanta. Bueno, tenemos por aquí lo que sería mi closet. Por acá tenemos esta. Como les había dicho, cambié todo. Cambié absolutamente todo. Por acá arriba puse lo que eran las bolsitas, que soy adicta a las bolsas. Y esto que es del portátil. Acá unas cosas de aseo X. Acá toda mi ropa que es para entrenar, para el gym, para el gimnasio, deportiva. Acá tengo lo que son los jeans, faldas, shorts y eso que hay una ropa sucia. Y acá es un maletín X, ignórenlo. Tenía que encontrar dónde ponerlo antes. Ahí está. Bueno, como les había dicho, pues por acá al fondo es que está toda la ropa. Literal, ahí lo pueden ver. Entonces, pues ajá. Ahí está todo. Y por acá abajo están zapatos. Ignoren ese desorden, ignórenlo. Pero bueno, fashionistas, esto ha sido como todo por mi habitación. Yo espero que les haya gustado este video. Les compartí pues así como mi espacio en donde yo paso casi todo mi tiempo. Siempre está en mi habitación, metida aquí. Entonces, pues sí, fashionistas, espero que les haya gustado este video. Díganme qué otros videos quieren que les haga. Qué contenido quieren. Algo que les entretenga, por favor. No se les olvide comentar por acá abajito qué tal les pareció el video. Compartirlo con todas sus amigas y amigos. Apoyarme con muchísimos, pero muchísimos likes. Y seguirme en mis otras redes sociales, los cuales son Instagram y TikTok. Por acá abajito va a estar el enlace para que vayan a seguirme. Entonces, pues sí, espero que se hayan entretenido. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Bye.